Y ahora vamos rápidamente a hacer nuestras salidas habituales aquí en Hora 15, una obra de teatro maravillosa, una obra que se llama Argentina al Diván, al gran pueblo argentino, Salud Mental, que es lo que justamente estamos necesitando todos. Estamos en línea con Daniel Casablanca, él es actor, es director, docente de teatro y de una enorme trayectoria. Hola Daniel, qué gusto en recibirte, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, sabemos que estás allí muy ocupado porque claro, hoy es el estreno, ¿verdad? Hoy viernes. Mirá, ahora estoy en camino a la sala, el estreno es a las ocho y media, pero como siempre vamos ahora a preparar los últimos detalles. Y a ensayar y detalles. Bueno, es una obra, les tenemos que contar, que actúa también, está Daniel Casablanca, pero está, claro, Diego en Reinholt allí, un afiche maravilloso, Daniel, que me llamó la atención, porque están, para que ustedes sean una idea, ¿no? Esto es radio, están ellos dos, Daniel Casablanca y Diego Reinholt, con un, justamente, sillón de diván que muchos de nosotros hemos ido a lo mejor, y de ustedes que nos están escuchando a terapia, por encima de sus cabezas, ¿no? Ellos sosteniendo justamente este diván, por eso se llama Argentina al diván, ¿no? Me imagino, pero quiero que me cuentes un poquito y que nos cuentes de qué se trata, ¿no? Sin spoilear, por supuesto, pero algo de lo que versa la obra. Y la Argentina no está bien, no está bien, tiene que hacer terapia. Está muy bien. Y bueno, y cae repetidamente en las mismas situaciones, en forma cíclica, y bueno, porque me habla de la infancia, tiene que hablar de su madre, de su padre, de su niñez, y bueno, y está desbordada, y va a terapia, y entonces está todo con mucho humor. Pensá que si la Argentina empieza a hablar de su vida, que estamos hablando de historia argentina, de política, de terapia, todas las pasiones argentinas. Y Dani, ¿desde qué periodo abarca aproximadamente? Y bueno, esto, ¿no? Va a hablar de su niñez, y cronológicamente no pasamos el 2001, llegamos hasta ahí. Ah, bueno, bien, bien, bien. Es decir, el espectáculo intenta hacer una mirada crítica, burlona, graciosa, pero cariñosa, y también no ideológica, es decir, no partidaria. La intención es que todo el mundo sienta la identificación inmediata, porque cuando uno habla de la Argentina es como si estuviera hablando de una abuela, de una tía, es decir, nosotros sin nombrar a nadie, estamos hablando de todos los lugares muy familiares, para cualquier espectador, y entonces eso produce una identificación inmediata que te lleva rápidamente a la emoción. Cuando digo emoción, es tanto risa como llanto, ¿no? Como llanto, claro, sí, sí, aparte abordada magistralmente como lo hacen ustedes, y desde el humor, y desde... Claro, ahí no es tan fácil, ¿no? La Argentina, vos lo dijiste al comienzo, los argentinos no somos para nada fáciles. Hoy entonces, 20.30, en el N de Atenedo, allí en la calle justamente Paraguay, ¿verdad? Paraguay 918. Paraguay y Esmeralda, Paraguay y Esmeralda, sí, sí. Ahí está, Paraguay y Esmeralda. Que hicieron un montón de años, ahí estuvo más de Isla Nuz, así que, más allá de que hoy es un teatro más de shows musicales, tiene una profunda trayectoria teatrera, ¿eh? Seguro, es maravilloso. Y Daniel, decime, ¿qué días van a estar haciendo la obra? Estamos viernes y sábados 20.30. Perfecto, viernes y sábados 20.30. Por Platea.net, ahí vamos a estar, Argentina, el diván, al gran pueblo argentino, salud, mental. Salud mental, maravilloso. Hoy entonces, gran estreno, seguramente vamos a estar allí el próximo viernes o sábado, y hoy, además un fin de semana largo que también está bueno para disfrutar. Así que te dejamos tranquilo, Daniel, para que puedas estar allí y ir tranquilo allí al teatro. Dale, dale, dale. Ha sido un placer, ¿eh? Saquen la entrada rápido, pero para hoy creo que ya no había. Así que para mañana quedan algunas. Dale, para mañana entonces. Un beso enorme. Besos, besos. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Daniel Casablanca, actor, director, docente de teatro, y ya saben, esta obra que se estrena hoy allí en el N de Ateneo, en la calle Paraguay 918, que se llama Argentina, el diván, al gran pueblo argentino, salud mental, ¿eh? Diego Reinhold, Daniel Casablanca, allí en la puesta en escena. El autor es Marcelo Cotto, ¿eh? Y la dirige Guadalupe Berjim. Viernes y sábado, 20.30, las entradas allí la pueden sacar por Plateanet. Y la dirige Guadalupe Berjim. Gracias. Gracias.